Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, rego Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, se son topado y mire Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, se son topado y blanco